...agrícola, todo lo que tengo lo que quería hacer es el fiscal. Peor aún, yo he tenido que vender varias propiedades por millones de pesos para poder mantenerme, pero lo que un fiscal gana no es suficiente para poder mantenerse. Entonces yo no tengo nada como fiscal. Se supone que un corrupto del Estado debe llegar en chancleta y ser en jipeta. Yo es lo contrario, llegué en jipeta y ser en chancleta. No tengo nada. Entonces no es que se diga, es que se investigue. ¿Por qué usted dice que el senador tiene que dar congresa? Porque el senador tiene que dar congresa. Pues claro que sí. Toda la vida hay su presión contra mí desde que era candidato, porque aquí se entiende que los fiscales tenemos que ser sirvientes de los políticos. Y yo soy un fiscal de honor y de responsabilidad.